El lateral del equipo oaxaqueño, Rodrigo Follé, en entrevista al término del partido entre Alevijes de Oaxaca y Atlético de San Luis, comentó que siempre es doloroso perder. Siempre un revés doloroso, pero hay mucho por mejorar, hay mucho camino todavía por recorrer. Me parece que el equipo por momentos se comporta bien, pero hoy fue un partido de errores, muchísimos goles. Infelizmente quedamos 3-2 y bueno, hay que trabajar en la semana, como le mencionaba tu compañera, hay que mejorar muchísimas cosas, tanto en lo defensivo, cuanto a la ofensiva. Pero no hay que perder el foco, me parece que seguimos en los primeros lugares y eso es importante para uno en lo personal y para el grupo. Para Follé fue un partido con mucha llegada, pero que lamentablemente no concretaron. Son los detalles que por ahí cuestan en el fútbol, si no, siempre los partidos serían 0-0. La verdad San Luis es un equipo bien trabajado, con jugadores importantes, jugadores que la que tienen la van a meter. Y nosotros, como te menciono, por ahí dejamos un poquito a desear en ese aspecto. Yo me gustaría tocar el tema del oficio, me parece que después de hacer un gol o por ahí empatar un partido, hay que bajar la revolución y pararnos bien, tratar de calmarnos un poquito para luego buscar el gol ganador. Infelizmente así no fue, hoy tuvimos un revés, pero hay que seguir por ese camino. Para el anotador del empate a dos, le faltó un poco de oficio después del segundo gol. ¿Viste el gol de tu papi? Sí. Gritando y aplaudiendo. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brená.